Trabajando, trabajando, trabajando. Bueno, Fabricio, calle Paraguay, que la tomaste para vos. La tomé para mí. A ver, vamos, vamos, mostrame. Cortamos la calle. ¿Qué modelos tenés? Mirá, acá estamos. Daniela Cabrera. Vamos más cerca. La Dani Cabrera. James Dean. Dani. Dani Coral, que ya las presentamos. Y el James Dean. James Dean es el hijo de Bichini, el más chiquitito. ¿Eh? Y el abuelo Fabricio. Y el abuelo Fabricio. ¿Y por acá quién tenemos? Sí, lo mejor. Ellas son las proveedoras de las cosas más lindas que van a ver ustedes, que es todo lo que es lencería. Acá está. Que son las hermanitas Zigli. ¿Qué han traído, chicas? Lo mejor, lo más lindo. Lo que el Fabri nos pide, acá estamos. Lo que el Fabri pide, acá. Lo que el Fabri tiene, acá lo tiene. Bien. Bueno, escúchame, ¿dónde las podemos encontrar a ustedes? En la Recoba, Lisandro, en la Torre 10. Y si yo soy hombre y quiero regalar algo a mi chica y me da vergüenza, ¿en qué hora atiende el Jancho, por ejemplo? El Jancho está a la mañana, de 10 a 12. Igual no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza, ¿verdad? No, no, ya no. Sorprende, te digo que nos sorprenden muchos hombres. Ah, ¿sí? Vamos todavía. Bueno, en la Recoba, entonces. En la Recoba. Bueno, mañana paso, mañana paso por la Recoba. ¿Qué hago? Mirá. Más agachado. Eso, eso. A ver, hagan algo, hagan algo ustedes. Ahí, ahí. Como una haciéndole el servio abajo a la rueda, al motor, a algo. Y ahí está. Bueno. No pose. Fabricio. ¿Todo en orden, entonces? Todo perfecto, Luis. Todo perfecto. Espacio Vespa. Espacio Vespa. Próximamente, octubre del 2021. Coming soon. Coming soon. Vamos a agarrar el servidor. Vamos a posicionar el tanque. Ahí, vamos. Y ya como ven, el barrio, y te enganché, viste que al final te iba a enganchar. Bueno, y acá estamos, en el barrio totalmente intervenido, en este caso por Yael Airasca, con este bello mural.